En 1932, a la edad de 15 años, tuve mi primera experiencia como orador. Desde la tarima del aula magna del Instituto de Salamanca, donde estudiaba, debía dar las gracias por haber sido elegido por profesores y alumnos como el mejor estudiante del centro y hablar sobre un tema que yo podía elegir libremente. ¿Qué premio has ganado y por qué relato? El certamen se llama Relatos por Justicia, por mi relato, Traficolandia. ¿Cuáles eran los requisitos de la convocatoria? Los requisitos de la convocatoria eran contar una historia que tuviera que ver con un mundo sostenible, justo, igualitario. En aras a la construcción de un mundo mejor. ¿Por quién estaba compuesto el jurado? El jurado estaba compuesto por la red de bibliotecas de Castilla-La Mancha, la ONG Solidaria. La ONG Solidaria la componen entidades de mucho prestigio, como por ejemplo, Cáritas, Unicef, La Caixa, la Universidad de Mayores José Saramago y una representación del mundo de la literatura. ¿Cuáles son los valores que has querido transmitir con este relato? Bueno, pues yo he querido escribir un relato bello, con valores profundos, con valores elevadores, precisamente pensando en la construcción de un mundo más justo, igualitario, solidario, básicamente con valores eternos, valores profundos. En estos momentos estoy subiendo por la cota 90 de la montaña de mi vida y desde esta atalaya privilegiada diviso un panorama vasto y maravilloso. Utilizas dos voces, la de una persona al final de su vida y la de otra al inicio de la misma, un abuelo y un nieto que se dan consejos mutuamente. ¿La sabiduría no tiene por qué estar vinculada a la edad? En absoluto, en absoluto. Es una cuestión conciencial. La persona mayor, por decirlo de alguna manera, no es mayor. Él dice que por el hecho de cumplir un número determinado de años, uno no es mayor. Él se ve como un joven de más de 90 años. Su nieto es un chico de unos 12 años y es una persona que ya atisba valores profundos, valores concienciales. Es un chico con un gran desarrollo conciencial, en definitiva. Hablas en el relato de sabiduría perenne y aparece el rey Salomón, Immanuel Kant y Ortega y Gasset. ¿La religión y la filosofía pueden seguir ayudando al ser humano del siglo XXI? Estoy totalmente convencido de ello. Quizás en estos tiempos, en los que creemos saberlo todo, lo que nos ocurre es que somos auténticos ignorantes. Todo está escrito, todo está dicho. Lo que tenemos que hacer es volver a beber de esa sabiduría perenne, esa sabiduría ancestral de todos los tiempos. El rey Salomón fue, sin duda ninguna, un gran sabio. Y ahí están sus dichos, sus pensamientos, sus consejos. El gran filósofo español José Ortega y Gasset, que dijo que la vida había que vivirla sorbo a sorbo. Había que sentir el dolor de muelas, el dolor de una pérdida, en fin, pero también, por supuesto, vivir plenamente la vida en sus alegrías. Immanuel Kant fue un gran filósofo alemán y además su filosofía, la filosofía que él nos explicitó, la llevó también a su vida personal. El hombre de 90 años de la historia vive prácticamente aislado, en el monte, en compañía de la naturaleza, en lo que parece un mundo ideal. ¿Escribiste este relato antes de la pandemia del coronavirus? Sí, yo diría que unos días antes. Yo no presentía lo que iba a ocurrir, pero lo pensé unos días antes. Mira, hijo, las circunstancias de la vida son como las olas del mar. Cuando juegas con ellas, nada te pasa, pero cuando ellas juegan contigo, estás perdido. Mucha gente cree, sin embargo, continuó con su sabia exposición en su mala suerte y nunca reflexionan que lo que le sucede en realidad... Aunque el relato comienza con un recuerdo, este hombre de 90 años no vive en el pasado, vive el presente. Todo esto que está pasando ahora mismo evidencia que es la sociedad en su conjunto la que no está sabiendo tratar a los ancianos en su presente. Sí, quizás sí, quizás sí. El anciano es una persona que no tiene por qué sentirse anciana. Por el hecho de haber cumplido un determinado número de años, esto no significa que haya que demonizarles, que haya que apartarles de la sociedad. Muy al contrario, los ancianos son personas con gran sabiduría. En culturas ancestrales se valoraba muchísimo al anciano. No entiendo por qué en nuestra actual sociedad no se valora como se debe a las personas. Yo no digo ancianas, no me gusta la palabra ancianas, sino que han cumplido un determinado número de años. Por su parte, el niño de 12 años visita una ciudad llena de tráfico en la que se vive mejor o peor, dependiendo de la predisposición que se tenga. ¿Cambiar las cosas empieza por cambiar el modo en el que las mira cada uno? Esto es así. El sueño que tiene este niño, el sueño del niño de mi relato, es una alegoría. Es una alegoría de que nuestras vidas, de algún modo, dependen de nuestra conducta mental. De forma que si pensamos positivos, de forma positiva, vamos a obtener cosechas positivas, de felicidad, de buenas cosas. En todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, si pensamos de forma negativa, vamos a obtener también cosechas, malas cosechas, en definitiva. Diálogo con la naturaleza, con uno mismo y con los demás. ¿Te ha quedado un relato muy socrático? Ciertamente. Es que, para mí, la figura de Sócrates es crucial. Siempre me he sentido atraído por esta figura, por la figura de Sócrates. Él tenía un método de enseñanza, que se conoce hoy día como el método socrático, y es que él no enseñaba nada. Él, lo único que hacía era tratar de que los discípulos, aquel que quería aprender algo, lo descubriera por sí mismo. Porque, además, volvemos al inicio de la cuestión. Todo está escrito, todo está dicho, todo está dentro de nosotros. De lo que se trata es de descubrirlo. ¿Escribir y leer es parte del diálogo con el mundo? Sí. El mundo es un libro, es un libro abierto. Los libros nos ayudan a interpretar lo que nos está diciendo el mundo. En cuanto al estilo narrativo, incluyes en el relato la primera persona, la epístola y la parábola. ¿Por qué y con cuál te has sentido más cómoda al escribir? Bueno, yo escribí este relato casi de tirón. Me llevó poco tiempo, en realidad. Me llevó, no sé, tres o cuatro días escribirlo. Eso sí, el contenido me ha llevado más de 40 años. Entender lo que he escrito me ha llevado más de 40 años. ¿Cuáles son tus referencias literarias? Bueno, yo he leído de todo. La última obra que me he leído ha sido El Quijote. Me la he vuelto a releer. Y yo aconsejo que todo el mundo lea esta obra. Pero siempre me he sentido atraído por la literatura que llamamos de psicología aplicada, de autoayuda y superación. Obras como, por ejemplo, Mis zonas erróneas, de Wayne Dier, por ahí empecé. Luego he leído otras obras maravillosas de este autor, Paulo Coelho. Paulo Coelho es un autor también fantástico. Y en general, este tipo de literatura me ha sentido muy cómodo y he aprendido mucho. Recomiendo también la obra del Caballero de la Armadura Oxidada. Es una obra que te hace también reflexionar. En fin, hay muchas obras actualmente y yo creo que son necesarias. Porque el ser humano necesita transformarse. En realidad, el motivo por el que estamos aquí, o así yo lo creo, es transformarnos, cambiar, evolucionar. ¿Seguirás escribiendo? Bueno, ya veremos a ver. Yo, en principio, escribo no de forma profesional. Escribo porque lo que llevo dentro me gusta expresarlo. Y en este certamen he visto una oportunidad para que mis pensamientos, mis ideas, mis convicciones salgan a la luz. ¿Tienes ya en mente alguna historia nueva? Pues mira, estoy pensando que quizás haga un libro de relatos de este estilo, de sabiduría peremne. Y te adelanto que quizás lo llame apuntes de sabiduría o relatos de sabiduría. El juego cósmico de los últimos instantes del día vuelven a mí con toda su grandeza y esplendor. Me siento enamorado de la vida y puedo afirmar con conocimiento de causa que vivir es formidable.